Música Vicente Gómez Cobo, ganadero de bovinos de leche y de carne, además de creador de bovinos y equinos originario del estado de Querétaro, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche Ample y de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros Anglano. Es consejero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, consejero del Grupo Altura, representante no gubernamental del Comité Nacional del Sistema Producto Bovinos Leche, además de vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, entre otros cargos. En México hay alrededor de 700 mil productores pecuarios, estos productores están en todas las regiones, y la manera de poder llegarles a ellos es a través de ustedes. Ante los cambios que tenemos tan drásticos de momento a momento, es el motivo de esta reunión. El enseñarles a ustedes qué es lo que venimos haciendo en las diferentes organizaciones, qué es lo que estamos viendo en el sector pecuario nacional y hacia dónde estamos buscando ir. Estas políticas que muchas veces no van enfocadas hacia entender lo que es la productividad en el campo. Sí, yo creo que estamos desaprovechando el potencial que ya tenemos. Es como si tenemos una máquina y no la utilizamos, porque pensamos que no tiene viabilidad, y realmente lo que le está faltando es un engrane o es algo, un insumo, para que funcione bien. Lo que necesitamos es que esas políticas públicas se den de manera adecuada, que los cambios que faltaron hacer cuando cambiamos de una economía cerrada a una economía abierta, se apliquen, que el tema de la volatilidad, que los cambios que vemos hoy cada vez son más frecuentes en el mundo, se apliquen de una manera oportuna, que no estemos esperando, que existan los mecanismos automáticos para poder afrontar esta volatilidad y estos problemas que hoy ya nos abruman, ya no nos llaman la atención, porque todos los días nos levantamos viendo a ver qué novedad hubo y cómo la vamos a afrontar. Entonces tenemos que adelantarnos a eso y creenar los esquemas para que los productores tengan las herramientas para salir adelante y que estén más preocupados en cuidar bien a sus animales para ser productivos, que en el tema de cuánto les va a costar cada cosa todos los días. En la canasta total de bienes que consumen, los mexicanos que consumimos, el 34% son alimentos, es la canasta básica, son productos pecuarios. Otro 35% son alimentos, tenemos la parte pesquera, tenemos las bebidas. Esto es lo que consumen los mexicanos de su bolsillo. El resto de la canasta básica se va en vivienda, transporte, otros bienes y cuidados personales. Entonces, la parte pecuaria es el 35% de la alimentación de los mexicanos. Hoy el tema de alimentación o la problemática que tenemos de obesidad es algo muy importante. Las proteínas de origen animal son básicas en la dieta de nuestro país, ya que somos deficitarios en ellas. Al ser deficitarios en las dietas, tenemos problemas de balanceo de las raciones que consume la población. La ganadería en México ha venido creciendo más rápido de lo que ha crecido la economía. Tenemos, por ejemplo, del 93 al 2010, que el PIB pecuario nacional ha crecido un 3.6%, comparado con el PIB primario, que es del 2.6, y con el PIB nacional que ha sido el 2.5. Pese a todas las situaciones, somos un sector que crece más que lo que crece la economía. Somos un sector que tenemos viabilidad hacia adelante, que generamos el consumo de la mitad de los granos forrejeros que se producen en nuestro país. Y además, generamos economías de escala hacia adelante, tenemos efectos multiplicadores muy importantes. Por ejemplo, el efecto multiplicador de la leche es de 1.71. ¿Esto qué significa? Que por cada peso que recibe un ganadero mexicano por la venta de su leche, genera 71 centavos de utilidad en el resto de la cadena. Es uno de los factores multiplicadores más importantes de una cadena muy larga, porque cuando pensamos en leche, no solamente es leche, también es carne, también es piel, porque las vacas cuando terminan su vida productiva no se desechan. Podemos creer que ese México que todos vemos y creemos en este nuevo sexenio, en esa nueva manera de hacer política, se está dando y es viable que sea para este nuevo sexenio, este gobierno, realmente una prioridad del campo mexicano y sobre todo la productividad ganadera, que es tan importante es por la proteína animal que en verdad necesitamos los mexicanos. Yo creo que no solo es algo que va a hacer este nuevo gobierno, es una necesidad que tiene de hacer.